Yeah, habilidad copy 2009 Ah, ah, yeah Una vez más Ah, 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 ah Yo me sé, ABC Las letras sé que sé Ya no me sé, esta vez Y a veces no comprendes Lo que trato yo no sé Simplemente es que confierta Es que arrendes Yo tengo que, a veces en nada Pero llega el freestyle Cuando da la gana En mi arte y negociación Tengo la puta razón Traigo un kilo de color Es mi flow, loco Es que vengo de a poco ¿Entiendes eso, no? No necesidad de alumbra Aquí un micrófono También salir de lo de todos Esto no es monótono Atónito, momólico Yeah Sé que a ver la rima Que mi estilo es matemático Yo sé que un poco práctico Al lado de por plástico De vez en cuando Cuando quiero me fumo un verde Yo tranquilo, no soy músico Pero lo que hago es único Biónico, mi estilo es supersónico Atónito, te dejo como un super En su videojolibur Esto es lo que es lo que veo a diario Entiende lo que quieras entender de mi vocabulario Abre tu mente y verás Oirás, podrás cantar Ritmos, strapadarios, sonidos espectacular Esto es lo que es lo que veo a diario Entiende lo que quieras entender de mi vocabulario Abre tu mente y verás, ojalá podrás cambiar Mismo, trampanario, sonido espectacular Esto es el rap, que pegan tu vecindario Somos varios, inyectan, ¿qué tal si lo interpretamos de una manera diferente? Y no es común de la gente, viendo unos vídeos de baile de Yagawok Y no estamos con vos, y esto que lo dejo Sé que del sonido no me quejo, y la escritura es un bosquejo Esto no es nada de viejo, allí es que no me alejo Si mi visión te re-reflejo y lo dejo En este beat es un hit, algunos inician un rincón Ponemos un freeze, que hay Una muralla, rayamos un spray Vérdigo en estómago, cuando lo hago le digo bye Habilidad dos beats, dos beat nueve Maipú, la florita macu La conexión, yeah Esto es lo que es, lo que veo a diario Entiende lo que quieras entender de mi vocabulario Tu mente y verás, oirás, podrás cantar Rimos, rapalarios, sonido espectacular Esto es lo que es, lo que veo a diario Entiende lo que quieras entender de mi vocabulario Tu mente y verás, oirás, podrás cantar Rimos, rapalarios, sonido espectacular Rimos, rapalarios, sonido espectacular ¡Suscríbete al canal!